Hola, ¿cómo están ustedes? Soy el autor Steve Ames de Estados Unidos. Soy del estado de Iowa, del centro geográfico del continente de Norteamérica. Estoy publicando, muy pronto estaré publicando en español la primera vez. Soy escritor o autor de otros libros, pero es la primera vez que decidí publicar en español. Y estoy hablando de los varios cuentos, no de todos, porque es 59 en este libro. Este libro se llama, Solo las semillas quebradas crecen o solo semillas quebradas crecen. Yo soy una de las semillas quebradas que creció. Entonces, voy a hablar en este momento de un cuentito de unas cabras. Y el título es Circus Goats en inglés, o en otras palabras, cabras del circo. Entonces, se nota que este es un carro del año 1957. Y mi ilustrador hizo muy buen trabajo en pintar y también en escoger los modelos de los carros. Por ejemplo, en este caso, probablemente, hoy en día, como tecnología es tan avanzada, probablemente, aunque él sea inglés y vive ya en Inglaterra, es muy probable que identificó en el internet alguna página que muestra los modelos de los carros de este año, cuando ocurrió este cuento. Yo nací en el año 50, y este cuento ocurrió en el verano de 1957. Ok, entonces, se llama Las cabras del circo. Pero no hubo circo, porque le puse ese título de este cuentito. Es porque un señor que quería pescar, llegó y tocó a la puerta y le preguntó a mi mamá. Dijo, oye, ahí, al otro lado de la calle, ¿le importa usted si paso mi carro por la propiedad de usted? Pues no era nuestra propiedad, pero nuestra propiedad rentada, porque no éramos dueños de esa tierra. Entonces, mi mamá dijo, sí, usted, si quiere estacionar su carro ya, porque el río estuvo de nuestra casa, no más que a dos cuadros, no se me, el equivalente de dos cuadros. Y muchos llegaban para pescar ahí en el río y tenían que cruzar nuestra tierra que tuvimos rentada. Entonces, mi mamá dijo, sí, usted puede estacionar su vehículo ya, pero tenemos cabras ahí. Y el señor dijo, oh, no, señora Ames, no, eso no me, no me importará, porque en primer lugar, a mí me gustan las cabras. Y no, mi mamá dijo, dijo, usted no entiende, esas cabras a veces le hacen daño a las cosas. Y dijo, no, 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 esas, no, siempre me he gustado cabras. Y estoy seguro que no me van a afectar de ninguna manera. Mi mamá dijo, pues no, no se puede predecir las cabras y lo que, lo que van a hacer. Pero si usted desea estacionar su carro ahí, donde están las cabras, está bien. Entonces, el señor, que quería pescar por una media hora, una hora, no me acuerdo, pero me acuerdo que después de estacionar su carro, sacó su anzuelo y caminó hacia el río. Y yo me acuerdo que nuestra casa estuvo en una lomita, me acuerdo, viendo hacia abajo donde él había estacionado su carro. Y casi inmediatamente, el señor se desapareció de vista y las cabras se acercaron a este vehículo del pescador. Y empezaron a como oler, oler la pintura. ¿Quién sabe de qué estaban pensando las cabras? Y dos o tres empezaron a caminar alrededor del carro. Y de repente uno subió la parte de atrás y seguía caminando hacia la parte de encima. Y bajó por el panorámico, caminando hasta el otro final del carro, y se tiró hacia abajo. Inmediatamente las otras cuatro, cinco, seis cabras empezaron a copiar la primera. Y la primera caminaba alrededor del lado del carro y empezó a empezar la misma rutina. subió la parte de atrás del carro, hasta la parte de encima, hasta el techo, y bajó por el cofre y se tiró hacia abajo. Todas las cabras empezaron como si estuviéramos hablando de cabras entrenadas en un cerco. Empezaron a copiar la primera y seguían haciendo rondas así, subiendo el carro, caminando, bajando, y haciendo el mismo círculo. Como una hora después, tocó alguien a la puerta. Ese fue el señor, el pescador. Y mi mamá contestó la puerta. Y me dijo, ay, señora, no puedes creer, tendré que, lo que he visto, las cabras subieron, es que jugaron, decidieron jugar con mi carro, y tendré, ya tendré que pintar todo ese carro, tendré que, que mandar, que mandar que alguien me lo pinte. Y mi mamá dijo, no, pero yo traté de decirle a usted, y dijo, no, pero ¿por qué no dijo que las cabras me iban a subirla? Mi mamá dijo, no, mira, yo le dije que no se puede predecir las acciones de las cabras. Pobrecito, tenía que salir, probablemente tuvo que repintar su carro por tantas manchas. Y como se llaman, raspaduras de las cabras.